Hace algunos días, el líder médico, lo saludamos a usted, a todos los médicos y médicas de la localidad de la zona y también le pedimos a usted que haga lo propio. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, Karina. Bueno, yo, a pesar de que fue el sábado, el día 3 de diciembre, que es el Día del Médico, quiero saludar, por supuesto, de parte de la Secretaría de Salud y en mi nombre personal, a todos los médicos del pueblo, en realidad, no solamente a los que trabajan acá en el dispensario, sino también a los médicos de la cooperativa, a los médicos que tienen consultorio, a los centros médicos, a los médicos del hospital regional, que estamos siempre articulando con ellos. O sea, un gran saludo y sobre todo un reconocimiento para todos, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que hace muy poco fue la pandemia y que hemos pasado una situación terrible, donde falleció mucha gente acá, donde los médicos, los médicos del pueblo, no solamente el dispensario, vuelvo a repetir, los médicos de los consultorios, los médicos de la cooperativa, el doctor Guardo como encargado del médico de la cooperativa, el hospital de Santa Rosa, se ha demostrado, ¿no es cierto?, la vocación, ¿no es cierto?, y por eso quiero hacer en nombre mío y de la Secretaría de Salud un reconocimiento y un saludo aprovechándole al médico.